El Salvador cuenta con un aproximado de 100 instancias para la atención de las mujeres víctimas de violencia, 52 están adscritas a la Policía Nacional Civil y de estas 31 han sido denominadas Unimujer. Este lunes el trabajo realizado por estas instancias le fue explicado en detalle a las diputadas de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo funcionábamos? ¿Cómo hemos desarrollado el modelo hasta ahora? ¿Qué proyecciones? Nosotros pretendemos llegar al año 2019 entre 35 y 40 Unimujer y explicábamos cuál era su funcionamiento. Agregó que las asistencias de carácter preventivo han sido de gran ayuda en la disminución de los feminicidios. Con respecto al 2017 se reportan 67 asesinatos menos. Las parlamentarias reconocieron el trabajo realizado. Las instituciones del país están dando avances y estamos haciendo estrategias integrales para que en el país disminuyan las tasas de feminicidio. Queremos felicitar, aprovechar para felicitar a la Policía Nacional Civil y por supuesto al director de la Policía Nacional Civil por garantizar la seguridad de las mujeres. La Comisión dio a conocer que con el fin de reforzar la ayuda a las víctimas tiene como propuesta el establecimiento de albergues en los que las mujeres podrían vivir con sus hijos mientras su problema es solventado. Lorena Miranda, Telenoticias 21.